Ok, vamos a hacer un análisis de lo que es la división. Por ejemplo, si yo tengo acá que yo pinto de una pared 0.9, ubiquemos solamente este espacio de acá, esto yo lo pinto con 1.69 decilitros de pintura. ¿Con cuánto pintaré un metro de pared? Si 0.9 lo pinto con esto. Pues obviamente, si yo divido este 1.69 entre el 0.9 me va a dar mayor a 1. Ahora, si yo quiero saber un metro de pared, tiene que ser un número mayor a 1.69, porque con el 1.69 pinto menos del 1. Entonces, el metro de pared, si yo hago una estimación, yo puedo decir que esto pudiera ser con 1.95, más o menos. Pues realmente es una estimación, no es la respuesta exacta. Ok, entonces, yo puedo dividir el 1.69 entre 0.9, lo puedo dividir, y después lo que me da, se lo sumo a 1.69, para completar este pedazo que está acá, que es de 0.1. Porque 1 menos 0.9 es 0.1. Ese pedazo me falta. Entonces, ¿cuánto? Si yo divido esto entre 10, me va a dar este 0. algo. Pero entonces, yo lo que hago, ¿qué es? Que divido esto entre 0.9 y la respuesta, se la sumo a esto que está acá, y me va a dar la pared completa. ¿Verdad? Y recuerden que la respuesta tiene que ser mayor, porque con el 1.69 pinto menos del 1. Entonces, para pintar este pedazo de acá, yo necesito más pintura. ¿Verdad? Es algo, pues, realmente sencillo. Miren, si yo tengo 8 lápices, y los divido entre 9 niños, ¿qué puede pasar? Si yo hago una división exacta, va a quedar menos de un lápiz por niño. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Entonces, que si yo tengo un lápiz, esta es la punta, aquí está el borrador, ¿quiere decir que lo voy a cortar el lápiz o lo voy a dar al niño? No. Entonces, si yo no puedo cortar los lápices, yo lo que haría es que le daría un lápiz a cada niño y un niño se va a quedar sin lápices. Pues, es una división, pues, no exactamente justa, pero es una manera que podemos dividirlo. Claro, no es la manera mecánica de hacer la división. Ahora vamos a ver lo siguiente. Supongamos que en una casa viven 5 personas. ¿Cuánto le corresponde a cada persona de esa casa? Bueno, si yo divido el 1 entre 5, me va a dar 0.2, que es decimal. Ahora, ese decimal yo lo puedo convertir en porciento, que sería un 20%. Quiere decir que 20% de la casa le corresponde a cada persona. Eso es de una manera matemática, de una manera de hacer la división. Pero, si yo me doy cuenta que el dueño de esa casa solamente es una persona y los demás no son dueños, pues, realmente, una persona tiene el 100% y las otras cuatro no tienen porcentaje de la casa, ¿verdad? Supongamos que fuera así. Veamos un último análisis de otra pregunta. A ver, un avión tiene 85 asientos y van 70 personas. Entonces, la pregunta es ¿Cuántos asientos hay por persona? Pues, la respuesta tiene que ser mayor a 1. Porque si 85 es mayor que... Si fueran 70 asientos, asientos, yo lo divido entre 70 personas y me da un asiento por persona. Asiento. Pero, como son 85, es más de un asiento por persona. Ahora, si yo digo ¿Cuántas personas son por asiento? Esa es una pregunta diferente. Entonces, es menos de una persona por asiento. Claro, las personas no pueden dividirse o partirse, pues. Entonces, realmente, un asiento para cada persona y sobran 15 asientos. Eso es otra cosa. Ahora, otra pregunta. ¿Un avión de 85 asientos ¿Es un avión grande o pequeño? Esa es otra pregunta que pudiéramos analizar acá. Y pudiéramos decir si usted dice que es grande, está bien. Y si dice que es pequeño, también está bien. Porque eso va a depender del punto de referencia. Si yo lo pongo en un punto de referencia de un avión de un pueblito que solo lleva 10 personas, pues es un avión muy grande. Pero si lo comparo con aviones que cruzan los océanos, aviones que van a China, de América a China, Asia, que llevan más de 500 personas, pues está hablando que esto es un avión pequeño. Entonces, haga 4 o 5 afirmaciones donde puedan analizar el por qué de las cosas. Y así, hablan con sus compañeros y se divierten entre ustedes. Recuerden siempre de respetar la opinión de los demás. Acuérdense que está la página de matematicabasica.com para si quieren profundizar en matemática. Y recuerden que lo más importante es tener a Jesucristo como nuestro Dios. Bueno niños, saludos y recuerden obedecer a sus padres.